Rocibel Fashion es la tienda que estás buscando. En nuestra página web y redes sociales encontrarás una casi infinita variedad de juguetes, ropa, calzado de sus personajes favoritos, 100% exclusivos y originales. Directamente desde Marvel Avengers te traemos la magnífica colección de accesorios y productos para que tu hijo sea el superhéroe que siempre quiso ser. Si quieres vivir en un mundo frío como Frozen o en uno cálido y aventurero como Moana Rocibel te trae lo mejor de estos dos mundos. Y no te vayas a olvidar de los juguetes que nunca quisieron ser juguetes. ¡Espacial! ¡No lucha contra el mal! ¡Ni dispara rayos láser! ¡Ni vuela! ¡Disculpa! Rocibel Fashion te ofrece también marcas clásicas como Disney, Star Wars, Fisher-Price, Barbie, entre otros hasta las más modernas y juveniles como Justice. ¿Y tú qué esperas para tener ese regalo soñado? Contáctanos a los siguientes números o visítanos en nuestra página web y redes sociales. Hacemos envíos a todo el territorio nacional para trasladar la magia hasta la comodidad de tu hogar u oficina. ¡Gracias!